Soy Daniel Martínez y te invito a ver el reporte policíaco de la semana. Este jueves, un grupo de alumnos de una primaria realizaron un macabro hallazgo en el parque de la colonia Francisco y Madero. El oxiso, de unos 30 años de edad, no está identificado hasta el momento, pero vestía una playera color azul, un pantalón oscuro y unos botines cafés. El encendido de un terreno ubicado en la colonia Francisco de Montejo puso en alerta a vecinos de la zona, ya que desde las 10 de la mañana fue cuando las llamas comenzaron a brotar. Al ver que se acercaba a un muro de un predio del fraccionamiento, locatarios alertaron a elementos de bomberos de la SSP para cesar las llamas. Un conductor imprudente provoca un choque en la calle 78. Al no darse cuenta del señalamiento de alto, este terminó impactando su auto Spark contra un Doggy Attitude. Elementos de la SSP realizaron el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades. Un conductor de unos 20 años provocó un tremendo accidente cuando transitaba la calle 59 entre 96. Al ir a alta velocidad y por causas desconocidas terminó impactando en la glorieta de la calle 79. Un automovilista en estado de ebriedad sobrevive de milagro. Luego de estampar su vehículo en la parte trasera de un tractocamión, el cual lo arrastró más de un kilómetro, los hechos ocurrieron en el periférico de Mérida, cerca de Chincún. Este fue el reporte policiaco de la semana. Cuide de usted y de los suyos para que usted no sea noticia.